Estos son los 120 segundos del gato de esta semifinal de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona. ¿Cómo Real Madrid va a jugar un partido tan floco frente a la suplencia del Barcelona? Superó totalmente la suplencia del Barcelona el equipo de Carlos Ancelotti. Hoy no se vio para nada ese Real Madrid aguerrido, el equipo que siempre, bueno, comienza desde abajo, puede comenzar perdiendo, pero encuentra caminos para el triunfo, encuentra caminos para superar. Hoy Barcelona en cada una de sus líneas fue mucho más que el Real Madrid, con jugadores destacadísimos, con un nivel bárbaro, lo de Kessy hoy fue impresionante, lo de Araujo, por Dios, lo de Valdez, también gigante. Me puedo quedar también con Gabi, con Busquets, con Ter Stegen, que no tuvo que trabajar, porque no encontró nunca el camino, ni Vinicius, que se dedicó a la primera parte a pelear, Benzema tampoco apareció, lo de Carvajal hoy fue muy flojo, lo de Valverde tampoco fue definitivo en la zona de volantes. ¿Qué me dicen lo de Nacho? Lo de Nacho. Le pega Militao y Nacho va y descacha. Tiene huevo Nacho, va y descacha Nacho. Hoy Xavi le dio un repaso a Ancelotti. Y lo tengo que decir así claramente. Repaso táctico. Por todos lados. Por donde usted lo viera. Tuvo la pelota, no sé cuánto fue el porcentaje de la pelota del Real Madrid. No sé si fue 70-80, 70%, 80%, yo qué sé. Sí, pero dígame, aparte de un disparo de Rodrigo faltando pocos minutos para acabarse el partido, ¿en dónde Ter Stegen sufrió la pelota, sufrió el juego? ¿En dónde sufrió el juego el Barcelona? Para nada. Ojo, esa es la suplencia del Barcelona. Ahí no estaban los que son. Están lesionados. Real Madrid con todo, camisa, bien parado. De pronto, el único que estuvo por debajo del nivel del Barça fue Rafinha. Y eso, que también estuvo destacado. Pero ahí en adelante, Real Madrid nunca tuvo claridad. Madrid no apareció. Kroos tampoco estuvo hoy finito. Vinicius, reitero, dedicado a pelear. Dedicado a tarjetas amarillas en la zona de volantes. Y Barcelona. Barcelona, ese Barcelona que pierde con Almería. Ese Barcelona que es un equipo que genera dudas, el de Xavi, a pesar de ser el líder de la liga. Hoy, con cuatro o cinco vacas fundamentales, fue mucho más que el Real Madrid. Y ojo, ojo, que el equipo de Ancelotti hoy tenía, reitero, la banda completa. La banda completa. Fue lamentable hoy para el Real Madrid. Porque fue lamentable ante el bajón. Es que, por Dios. ¿Cuánta peligrosidad tuvo? Aparte de pelotazos que estaba enviando el equipo de Ancelotti. ¿Cuánta peligrosidad sufrió en el área? El cuadro azulgrana. Para mí, triunfazo hoy. Tengo que resaltar lo del Barcelona hoy. Triunfazo. No me voy a quedar mirando los errores del Real Madrid cuando tanto jugador hay que destacar en este batacazo que acaba de meter el Barcelona en el primer sorbo de esta semifinal de la Copa del Rey. No hay nada más que decir. Gracias. 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 Gracias.